Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Mi nombre es Andrés Álvarez, soy el baista de la banda Por Instinto Nosotros pertenecemos al género hardcore y estamos tocando aproximadamente desde mitad de año del 2010 Nosotros estamos participando por primera vez de este proceso de altavoz Hicimos pues toda la preparación de la documentación pedida por la organización del festival Estuvimos en el concierto clasificatorio, tocamos más o menos a eso de las 5 y media o 6 de la tarde Y pues pienso yo que por la acogida que tuvimos con el público Pues fuimos como seleccionados para participar en este internacional Que ya es el próximo 2, 3 y 4 de noviembre Los asistentes al festival internacional altavoz podrán esperar de la banda Por Instinto Mucha energía, mucha fuerza y el mensaje que nosotros llevamos Que es unión, amistad, familia y los valores que caracterizan al hardcore Por Instinto la pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook Nos pueden encontrar como Por Instinto HXC En el canal de Youtube también como Por Instinto HC Y nos pueden encontrar también en Soundcloud como Por Instinto HC Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender